¡Ay, ay, ay, ay! Volando van por el Ebro las palomas, las palomas del Pilar. ¡Ay, ay, ay, ay! Volando van por el Ebro las palomas, las palomas del Pilar. ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, vuela el palomar! ¡No te vayas tan solita, palomita! ¡Que te voy a acompañar! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, vuela el palomar! ¡No te vayas tan solita, palomita! ¡Que te quiero acompañar! ¡Una paloma volando la vi! ¡La vi que el pico abría! ¡Pero yo no la entendía! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, vuela el palomar! ¡No te vayas tan solita, palomita! ¡Que te quiero acompañar! ¡Una paloma volando la vi! ¡Una paloma volando la vi! ¡Una paloma volando la vi! ¡La vi que el pico abría! ¡Pero yo no la entendía! ¡Vuela, vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, vuela el palomar! ¡No te vayas tan solita, palomita! ¡Que te voy! ¡Que te voy a acompañar! ¡ духовas cambios! ¡Que te voy! ¡Señor Squad! ¡Una paloma volar! ¡ déplacar! ¡Señor ciudad! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela.. ve la idea! ¡ provider! ¡Vuela, vuelabe, vuela! ¡No te vayas tan solita, pucullo! ¡No te vayas tan solita, sino se vayas tan solita! ¡Huva, vit en el almac